Pregunta número 73. Del libro. Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas tomo primero. De Max Heindel. ¿Cómo es que cada secta interpreta la Biblia diferentemente y que cada una tiene una vindicación aparente para sus propias ideas sobre dicho libro? Respuesta. Si esa pregunta la hace un escéptico le proporcionaría suma satisfacción, porque vería en ella, una indicación de su propia idea, es decir, que todas las sectas están equivocadas y que la Biblia es un conglomerado de absurdos, pero en realidad el caso es muy distinto. No diremos que creemos en la divinidad de ese libro ni que sea el verbo de Dios desde la primera hasta la última página. Reconocemos que es una pobre traducción de los originales y que hay muchas interpolaciones que se han hecho en diferentes épocas para sostener diversas ideas. Pero, sin embargo, el mismo hecho de que la verdad haya sido emitida en tan pocas palabras es un manantial de admiración constante para el ocultista que conoce lo que realmente es la Biblia y que tiene la clave de su significado. Hay un punto que los escépticos no ven. Su opinión es que si cierta interpretación es verdadera, todas las demás interpretaciones deben ser necesariamente falsas. Esa opinión sí que es absurda. La verdad es múltiple y eterna y la investigación de la verdad debe ser también múltiple y sin fin. Podemos comparar la verdad a una montaña y las diversas interpretaciones de dicha verdad a los diferentes senderos que a su cúspide conducen. Muchas personas caminan por esos senderos y cada una de ellas cree que su sendero es el único mientras se encuentra en las faldas de la montaña. Entonces sólo ve una pequeña parte de la montaña y grita a sus hermanos. Estáis equivocados. Venid a este sendero. Este es el único que conduce a la cima pero todos progresan y marchan hacia arriba y van viendo gradualmente que todos los senderos son convergentes y que son sólo uno en último término. No. Puede afirmarse rotundamente que ninguna escuela de pensamiento que haya atraído la atención de mucha gente durante largo tiempo deja de poseer alguna verdad. Y percibámosla o no, en toda secta existe la simiente de la divina enseñanza la que gradualmente va elevando a sus fieles, remontándolos hacia la cúspide de la montaña, y, por consiguiente, es necesaria la mayor tolerancia con cualquier creencia. Del libro. Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas Tomo primero. De Max Heindel.